Pensé que no me iba a pasar, porque me lo vine imaginando, pero... A ver, quizás no entiendan muchos, como dijo Mariano en el papel, todo lo que hemos pasado allá en la calle 19. Y hoy ver todo esto es algo que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Solo voy a agradecer porque no tengo nada en la cabeza. Agradecer al cuerpo de bomberos que tenemos, que creo que gracias a eso el pueblo responde, a toda la comisión que siempre me acompañó, agradecer a toda la comunidad que poco o mucho aporta su granito, al que compre el bingo, a los socios, a todos los que cuando pido me abren las puertas de una manera que hoy estoy eternamente agradecida. A todos, cuando comenzamos en noviembre la obra, fue algo que me maravilló, porque agarraba el celular, llamaba a quien tenía que llamar y al día siguiente estaba acá. Yo creo que eso dice y mucho. Es una larga trayectoria. Son 15 años que estoy, Emanuel me dijo, le hago un discurso, no. 15 años jamás leía un discurso. Digo lo que me sale del corazón, bien o mal. Me olvidaré de cosas, lógico, no quiero ser larga, pero la emoción viene porque hemos pasado muchas cosas y muchas críticas, que hoy me enseñaron, uno de tantos años va aprendiendo muchas cosas, antes te amargabas por muchas, y bueno, hoy me enseñaron que esperando el tiempo te da la razón. Agradecer a todos, al señor Intendente y a los que estuvieron, porque siempre me apoyaron, siempre he pedido y he tenido, a los socios, a la comunidad, a las mutuales. Ustedes saben que nosotros tenemos parte de un subsidio de gastar y tiene que ser rápido, seis meses y los tenemos que rendir, porque si no, no cobramos el próximo. Pero bueno, otra parte, no. Y teníamos ahorros y dijimos, vamos a terminarlo de la mejor manera posible. Pero bueno, lo terminamos, es una belleza, estoy orgullosa y ya lo van a ver. pero hoy estamos flojitos. Pero le voy a agradecer en especial a una persona que yo valoro mucho, porque cuando vos vas a pedir no es fácil, pero cuando te abren las puertas como me las abrió a mí, la Mutual Metropolitana y Petaco, que creo que está acá presente, donde es tan lindo acostarse de noche y saber qué debés, pero que hay alguien que te presta y no te cobra intereses, eso es lo máximo, muchachos. Gracias Petaco. Bueno, y a todos, a todos los presentes, a todos, a toda la comunidad, esto es de ustedes señores, no es de bomberos voluntarios, es de la comunidad de las parejas. Agradecerle a los bomberos, no es fácil, no somos perfectos, porque ellos tienen sus defectos, nosotros comisión los tenemos, pero se charla, soy presidenta, soy psicóloga, de todo un poco, y así vamos para adelante. Yo creo que el pueblo tiene que estar orgulloso, porque a donde vamos las parejas está allá arriba. También agradecerle a la arquitecta, en esto de la obra no tengo yo nada que ver, porque lo dejé en manos de Alejandra Feroglio, Guillermo Brignoni y Emanuel Vitti, que son los que van por todos lados, y ven, y las ideas fueron de ellas, no fueron mías.